Hoy te demostraré cómo lo hacemos las tortas acá en la panadería Calatanta. Este es porque cuando está la torta para que te suavice. Este está hecho a través de la canela y a través clavo de olor y a la vez azúcar. Este es un crema de queso con crema chantilly. Gracias a Dios también que aquí encontré a la señora Gabriela y nos dio la oportunidad de poder trabajar. Este es un crema, siempre se necesita moverlo para que se olvide. Vamos a hacer su acabado. Vamos a escribir un nombre porque esta torta es pedido. Esta es la torta hecha aquí en Penal de Miribancho, de panadería Calatanta. Ponle puncha y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.